¡Hola! Bienvenido al espacio de Juan Enrique, hoy realizaremos el robot de la serie Mazinger. Como ven, he tomado dos varillas de aluminio, le di la forma más o menos de un cuerpo, un esqueleto. Usaremos un alambre más fina para unirlo. ¡Suscríbete al canal! Cuando quede firme, ya está pronto para el proceso. Vamos a recortar varias tiras de un periódico de diferente medida. De esta manera que estoy mostrando, le iré colocando la cinta, esta cinta de papel. La verdad es que es muy cómoda para trabajar. Esto que estamos realizando es el relleno del pecho y la espalda del robot. Vamos a tomar un trozo y vamos a hacer unas pelotitas. Estos van a ser los hombros de nuestro robot. Y así tiene que quedar. Yo ya lo tengo pronto. Para este paso, le recomiendo cortar varios trozos de cinta para que sea más rápido. De esta manera. Vamos a ir colocando toda la vuelta hasta cubrir todo el alambre. Vamos a colocar los hombros también. De esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 una vez que este brazo ya se puede sacar y vamos a hacer otro igual de esta manera y si queda un poquito más largo se corta así tiene que quedar en la punta se dobla un poquito con la pinza y queda bastante firme próximo paso colocados de aluminio un poquito más largos que son las piernas y vamos a hacer lo mismo un poquito más largos que son las piernas que son las piernas que son las piernas una vez que tengamos las primeras piernas ya hacemos las segundas de la misma manera así no tiene que quedar usaremos un pedazo de papel de aluminio para hacer esto y de esta manera va quedando el color que lleva el robot para darle color negro yo usé esta cinta aisladora esta cinta viene bien de bien por el tema de que como de la cobertura la tenemos de papel esto lo que va a hacer es bailar la humedad o sea que lo podemos mojar y todo que no va a perder la textura no y queda bastante firme esto lo que va a hacer es bailar la humedad o sea que lo podemos mojar que lo que nos ayuda a hacer es bailar la humedad o sea que lo podemos mojar De la misma manera que coloque la cinta en la pierna, el brazo y en el cuerpo Así tiene que quedar Bueno, se me filtraron algunos canes de fondo, esos sonidos Para hacer la cabeza del robot, usé una canica o bolita También la tapita de la pasta a dientes También usé una escrayola, le saqué punta Y bueno, le quebré las puntitas y ahí quedaron Le voy a pegar todo con silicona De esta manera También a la vuelta le voy a colocar papel metalizado Y le voy a hacer una formita de cara Acá le estoy mostrando como quedó Y le voy a hacer una formita de cara Y le voy a hacer una formita de cara Gracias por ver el video. 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 Y bueno, de esta forma terminamos. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. No olvides compartir. Y si te gustan los robots reciclados, acá ya te los voy dejando.